Un ex asambleísta ve complicado el diálogo entre el gobierno y la asamblea si no se definen propósitos claros para mantenerlo. Y una analista opina que el gobierno también tiene complicado un desenlace positivo en las mesas de diálogos con la CONAGE. La situación del gobierno es compleja por donde se la mire, dicen ambos. Cesar Rón como ex asambleísta habla de la especie de reconciliación que podría existir entre el gobierno y la asamblea. Pero no cree en ella. Dice que los diálogos siempre son buenos, pero cuando tienen, ¿un para qué? La asamblea nacional como un ente legislativo y de fiscalización que tiene que hacer leyes en el Ecuador, resulta que no tiene una agenda legislativa. Porque van a ir a un diálogo, está muy bien. ¿Y cuáles son los proyectos de ley? ¿De qué vamos a hablar? Pero también cuestiona al ejecutivo, desde donde no ha llegado la reforma laboral de la que tanto se habló. ¿Se enviará una reforma laboral en los términos que el gobierno planteaba al inicio a la asamblea nacional opositora el día de hoy? Lo siguiente a analizar es si se puede confiar en esta asamblea. Esta es una nueva asamblea, entre comillas, opositora al régimen, radicalmente opositora al régimen. En estas condiciones no hay gobernabilidad, porque no podemos estar hablando en un diálogo. Pero resulta pues que aquí se hace lo que yo digo, y no lo que se necesita en el Ecuador. Gabriela Calderón reconoce las complicaciones que en diversos espacios tiene el ejecutivo, pero también critica. La pregunta es si hay cosas que están en manos del ejecutivo, que no requieren de una aprobación de la asamblea. Muchas de ellas incluso no tienen un impacto fiscal. ¿Por qué no se han hecho hasta ahora? Ya ha pasado un año. Ella cree que una salida para agilizar la creación de obras y el mejoramiento de servicios que no ha podido dar el gobierno es la descentralización. La capacidad de recaudar a nivel local para surtir esa competencia, no solo que se aumentaría el gasto, sino que incluso se podría reducir y obtener un mejor servicio. Y es pesimista al hablar de las mesas de diálogo con la Conalle. Parece ser un diálogo en que las autoridades están como en una situación de debilidad frente a la otra parte. ¿Por qué? Porque realmente el diálogo no se dio por un proceso previsto en las leyes y la constitución vigente, sino que se dio como resultado de una especie de tregua. Para Ron la única salida es la consulta popular. ¿Pero es posible una consulta popular con un gobierno con tan bajo respaldo? Él cree que sí. ¿Por qué se pondría de pie el Ecuador y aplaudiría al presidente de la república? Solo con una acción, si cierra la Asamblea Nacional. Desde el gobierno incluso han dicho que la Asamblea quemó su cartucho, pero que ellos no. Dayara Monroy, 24 horas.